¿Qué pedo papitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video especial. Tenemos aquí a nuestro pana Alex Thatcher. Nos acabamos de conocer papis, mucho gusto. Mucho gusto perro, mucho gusto. Estás inundando las redes sociales, mi Alex. Y aparte, puras sonrisas, wey, sacas, es lo que me gusta. Pura buena vibra, que eso es a lo que estamos aquí, wey. Te he visto también en varios otros podcasts, ¿verdad? Sí, andamos en tour, andamos en tour. Esta semana y la pasada se diría que hay un tourcito. Este es mi panel güero, cabrón. Somos los panas lodopatines, wey. Pero ¿tú también le rifas o no? Nada, wey. Nada. Fíjate, le apostaba, pero como... O sea, uno a uno, ¿no? No hay una aplicación. Esas son las más cagadas. Y un chingo de... O sea, yo colecciono playas de futa a lo bestia, 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 wey. A ver qué traes, qué traes. ¿Cuántas? Le voy al Barça, wey. Primero que nada le voy al Barça. Le voy al Barça, le voy al Barça. Lo primero que vi entrando fue la de Belichard. Sí, sí, ya me dio... Sí, 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 sí. Sí, la neta, varias, wey. O sea, ahí se han ido mis ahorros desde morir. ¿Pero qué? ¿Las compras firmadas o qué pedo? No, 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 no. ¿Quieres un perro nada más? Sí, tengo como cien mil millones. ¿Cuáles destacan en la colección? Algo así de... Mi favorita por el motivo fue la de Messi del Mundial, wey. Pero tengo, wey, una del Pafos de Chipre, tengo la Alianza Lima de Perú, tengo unas radillas por ahí, sí, sí, sí. ¿Y cómo agarras esas? O sea, ¿fuiste a verlas o qué pedo? Wey, cuando alguien se va de viaje o algo así, les digo, wey, porfa, no te pido nada más, con una playerita te deposito y tráelas. O de morir, yo he apostado un chingo de Fifas, wey, con la banda. Así, y todo mi varillo para playeras. Wey, yo la neta tenía un chingo de jerseys también, pero ya he caído con mi vieja, es un perro. O sea, ya que llegué en esa etapa de verga, medio closet son jerseys y es un perro, wey, ahora tienes que escogerlos así. Entonces, ¿le vas al Barcelona a quién más le vas en la mexicana? A León, wey. ¿A León? ¿Por qué, wey? Por mi tío. Como los Padilla, cabrón. Sí, wey, yo soy de acá, la neta, mi tío también es de acá, pero justo yo estaba bien morrillo cuando León asciende. Ok. Y mis compas le iban a la América y mi tío me dijo, de ninguna manera, cabrón, es lo que más le agradezco hasta hoy en día. Mi sobrino no le va a ir a la América. Bueno, pero te tocó mi campeonato y con la justa más, wey. Sí, 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 sí. O sea, me ha tocado una época de León bien chingona. Muy cabrón, exacto. Wey, yo también tengo épocas en León bien cabrón. O sea, yo estudié en la Ibera, aún me fui de que dos meses y valí verga, pero me mama León. O sea, León es verísimo, ¿no? ¿Qué ha quedado? ¿En la ciudad o en el equipo? En la ciudad, el equipo, la peda, todo está chido. Sí, te voy a decir. Los Padilla. Los Padilla, todo. Ahí, león allá, wey. Sí, fuera mame la vibra de la gente. Sí se puede decir vos, ellos, ¿no? Sí, sí. Aquí vamos a rifar, wey. La gente ahí está con madre. Justo te iba a decir, wey, este no es un podcast de amor propio. Este no es un podcast de amor. Aquí debemos ser lana, wey, billete, lo que nos mama, wey. Y a ver, nos gusta el deporte, pero estamos en el pedo de los apóstoles. Sí, me tienen que coachear ahí, wey. O sea, cuando quieras. Pero el futbolero es pambulero como México. Nada más. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a preguntar, o sea, en... A ver, pues es que ya somos otra generación, el Pitchabour y yo. ¿Cuántos años deben, sigo vos? Yo tengo 28, tú 29, wey. Ya me estás sumando. Sí, yo 21. 21, sí, sí, sí. Pero en mi época, o sea, se soltó lo del rife y de ahí ha ido incrementando cabrón. Ajá. No, impresionante. Obviamente tienes un chingo de compas que rifan a los propósitos. Güey, todos en la puta. Ah, ¿só? ¿Tus compas se rifan? No, todo el puto mundo, todo el puto mundo. ¿Y conocían el podcast o no? Este, sí, 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 sí. Bueno, pues seguro varios me dan la contra, papi, porque yo no tengo buena fama de ser buen apostador, pero nos divertimos. Así que... No, te defiendes, te defiendes. Me defiendo a veces. Últimamente no hubiera salido también jugarte a la... O sea, obviamente si yo no apostaría no estaría viendo el béisbol ni el hockey, ¿sabes? Claro, claro. Pero estamos aquí sudándolas, papi. No, güey, luego en la uni veo a gente a las 7 de la mañana viendo la puta liga de Corea, güey. Qué rico. Qué rico. Estamos nosotros. Sí, sí, claro. Pero entonces si vas en la uni, dropout. Yo también soy dropout. Yo soy dropout oficial. Sí, intenté dropear a Full, la Ibero. Este, luego me fui a chambear un rato a TV Azteca, güey. Allá muy bien. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Como 6, 5 mesitos. Pues la época del mundial. Todo el chingón en la parte de redacción. Saludos a toda la bandera de Azteca. Bien chidos. Qué chido, güey. Y ya, güey, al final dije como... Como que entendí que no es la etapa que tenía que estar viendo porque sí estaba mega godiñando, que está chingón. Pero pues ya me metí a la náhuaca. Comunicación, chavito, básico. Yo soy de náhuaca, güey. Yo soy de náhuaca, güey. Pero pues por fuera dándole... Claro, chavito. Yo también me salí de la uni para charmer. Sí. Pero estudiaste algo de comunicación, entonces. Ah, no estudiaste algo de comunicación. En la náhuaca. En la náhuaca, sí, comunicación. Que vi que ayer ya fuiste a sacar tu firma. Sí, güey, tuve que ir al pinche... Momentos grandes en la historia. Sí, como uno de los momentos que te definen, ¿no? Sí, te marcas. Siempre se te va a acordar tu primera vez en el sábado. Tipo, poda, ¿no? No, este... Ustedes luego hablaban de cuando te cagabas en el kinder, ¿no? Sí, sí. No, mames. El SAT. Sí, 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 sí. La carta firma. No, sí, 100% el SAT. Pero yo también, güey, yo estudié ingeniería industrial. Verga. Y ahora estoy en comunicación. O sea, trabajando en... Sí. ¿Sabes? En Fox, ¿no? En Fox, ¿no? Empecé a hacer mi pedo bajar de contenido. Llevo en Fox desde agosto, seis mesesitos. Y está tan... Yo también ahorita estoy godineando. Ajá. Pero está chido estar balanceándolo, güey. Está chido, güey. La neta, tuve seis años sin godinear y ahorita lo disfruto, güey. No, la neta, o sea, yo lo disfruté. Tengo un chingo de nostalgia de esa corta, pero chingón etapa de mi vida, güey. O sea, ¿cuándo subiste a Azteca, güey? Tuve como... La neta, porque unos cuatro meses. El mundial. El semestre, sí, sí. Pero bien chido. ¿Está trabajando para el tío Rick? Sí, pero llegué a ver una vez y sí, sí, sí. Este, güey. Se voy a la graja. Aspiras a ese güey y a tener su cuenta de Twitter. No, vamos. La cuenta de Twitter. Es la mejor cuenta de Twitter de México. Del puto mundo. No, 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 es un ejemplo. Cuando tenía la foto de troll con los ojitos rojos. Sí, sí, sí. Es un ejemplo. Aparte de buena cuenta de Twitter, tiene un humor que me da mucha risa, güey. Es cabrón. Es cabrón. Oye, también fuiste pambolero, o sea, ¿jugaste fútbol o no? Sí, güey. Sí, sí. Sí, sí. Duro. Duro. La prepa siempre. Sí, sí, sí. O sea, yo dejé de llevar multitacos a la escuela muy tarde, güey. Siempre he tenido móvil. Siempre listo, güey. Siempre listo. Era el güey también que llevaba balón. Pues sí, le jugué chido. Ahorita, no es por el mami, pero ya tengo pedo de rodilla. Sí, sí, sí. ¿Pero de qué jugabas? ¿A qué pedo? Jugaba, empecé muy temprano en primaria de portero, güey. Ok, ok. Fue una vez, la primera como final que ganamos de como estas interescolares. Interescolares, ok. Este, fueron los penales y me atajé bien cabrón. Y yo veía mi vida de portero hasta que llegó un coach, saludos al coach Alan. Este, y me dijo, no, tú ponte con tensión. Y ahí jugué un rato. Ah, ok, pero repartías el queso, güey. Y ahí fue donde de verdad dije. Porque si el coach, si el coach es alguien de contención, no es por cualquier mamá. O sea, no es de que de portero de contención abre mi rifa. Te ponen de lateral, ¿no? Sí, exacto. Al que menos juega en un equipo, normalmente lo ponen lateral. Pero tiene que ser rápido. Ah, un rebueno. Tiene que tener nuevitos. Sí, sí, sí. Si no juegas y estás grande, mamadón, central, ¿no? Central o hasta punta podría ser, ¿no? O que pase el balón o el jugador. Sí, es verdad, es verdad. La verdad también siempre rifé en foot, güey, la neta. Por eso, el foot es lo más rega de jugar. Sí. Era el típico niño que de mamá a jugar no veía ni verga azul. O sea, la Liga MX hasta ahorita la empezó a verga. ¿A quién le vas, güey? Al azul, güey. Al Cruz Azul, pero como apostador. Májate cómo es el que le vas a ver te diga yo, güey. Es que el león sí ha tenido... O sea, fue tener 21 años y irle al león. Creo que sí estaba... Sí, sí, sí. Sí, está bien chingón. Pero luego al azul le damos cuando viene. Sí. La máquina lleva. La próxima semana se viene león azul, güey. Sí, exacto. Por si quieres apostar. Sí, sí, sí. No, ese es seguramente lo que le digas. Sí, sí, sí. Lo que le digas. Y en la universidad no ves a gente... Siento que en la universidad es un chingo de dominó y así, ¿no? O sea... No, güey. No, ya fue un chingo de la náhuac. Te juro que se ponían a rifar lo que sea, güey. Qué cagado. Güey, luego hacía preguntas en la calle y de qué has apostado. Y la gente no rifa de que en caliente así, pero... Eso está bien lento. Güey, se apuestan coches, en la peda se apuestan... Son intensas, sí. De que eso me lo platicó, güey. No, pues nunca he apostado, pero más que una vez le aposté a la camioneta mi chico. Sí, 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 sí. Aparte, siempre a los Pumas, ¿sabes? Sí. Ah, aquí iban a ganar los Pumas en contra de Chivas. Qué erga, güey. Chances me tengo que ir al edificio de negocios. Creo que ahí se apuesta. Ahí se apuesta más de eso, claro. Pero, papi, te tenemos una sorpresa para el podcast porque te digo, aquí estamos en el tema del rife, de hacer baro, güey. Te vamos a dar 10 mil baros, güey. Nah. Una freeway de 10 mil baros. Ok. Pero con un propósito. O sea, quiero que sea con un propósito. Vamos a intentar hacer cierta cantidad de lana. Ok. Y hacer algo cagado con esa lana. Va, 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 va. Jalo. O sea, yo voy a pensar algo loco. Así que, güey, si ganamos de 10 a 50, o lo que quieras, nos vamos a Las Vegas 24 horas, güey. A grabar. Hasta poca madre. Pero fútbol. Tiene que ser fútbol porque lo primero es fútbol. N ganó la edad. Claro. La NFL se nos acabó. Claro. Ahora vamos a ver con el Barça. Pero hay un mercado para fútbol. Hay un mercado. Sí, 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 sí. Este es el máster empate. Este güey siempre ha puesto empates. ¿Empate? O sea, caja en los empates. Me gusta darle al empatito acá alternativón. Ahí nos puede ayudar. Ahorita te coachamos con unos monomios. Va, va, va. Y yo te he dicho, güey, ¿cómo qué necesitará Alex? Un play, algo cagada, pero algo más cabrón. Algo más duro. Un parlay de Champions, así. Va. A la verga. Juegue. Tenemos traje aquí al máster del fútbol. Con, ¿qué serán? Unos cuatro cada quien te armas los vuelos. O sea, yo... Aunque te pongas muy mamador y quieras, si quieras primera. No, no, no. No, llegamos rápido y nos vamos rápido. Y, pues, ¿qué? Un tres, cuatro bolas para un buen hotelito. ¿Qué te gusta? ¿El Strat? Algo acá. Tú lo sabes, güey. Tú lo sabes. Le vamos a dar a Alex diez mil baros. Vamos a cocinar el parlay ahorita. Champions, yo digo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Champions, europeos. Pero a ver, si le quieren... O sea, yo le doy la Liga MX, pero si le quieren... Este güey le cae a la Liga MX. Ah, ¿sí? Yo creo que es mágica, es mágica. Es que siendo que para apostar está bien difícil la cancha Liga MX, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Sí, está de la verga. Pero, güey, es que paga bien. O sea, siempre paga bien. Siempre paga muy bien. Pero vamos a armar el parlaycito. Entonces, a ver, le vas a la Barcelona. Juega el Barcelona ahorita, ¿no? Contra el Napoli. Sí, pero no me chinguen, güey. Decisiones difíciles. Mira, yo aposté contra un cuate que le va al Napoli, güey. Ajá. Este, no aposté diez mil baros, evidentemente. Me aposté un Carlos Junior. Ok. Este, pero es la primera vez en mi vida que le apuesto en contra. Ah, le jugaste en contra. Eso es fuerte, güey. Es fuerte. Es duro, güey. Pero... No, anulo Mufa. Pero es como... Es como... O sea, sí sé que va a pasar el Barça, güey. Sí, claro. Pero sí vienen muy mal los cabrones. No, sí iban a pasar, sí iban a pasar. No, sí los dos. Ah, ok. Y vi que juegale a un cruz azul y ese güey también le va al azul. Entonces, le dije, no, no, nada, güey. Ok, ok. Sí, sí, sí. Tenemos buena cartelera, güey. Sí, igual. O sea, pueden ser cuatro fantásticos, cuatro picks de diez para... Ah, buena cartelera. A ver, entonces el Barcelona juega contra el Napoli. El Barcelona, Muni Line, para empezar, paga más ciento cincuenta, güey. No, pues obviamente, güey. Pero a ver, aguanta con esa, ¿no? De un ambos anotan, un número uno y medio, algo... O sea, conoce los mercados a mi perra, güey. Güey, escucho y escucho y no muy bien, pero, o sea... Claro, claro. Vamos a ver qué tanto le digo esto. Sí, 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 sí. Pero estamos apostando Ida, nada más. Nada más Ida. Podríamos apostar a que clasifica, nomás que... Lo que sea. Sí, va a tardar, pero... Bueno, pues vámonos con la Ida, si quieren. Bueno, como buscan, ¿no? No, o sea, a ver, es el parley, es tu parley, papi. Lo tenemos que meter, claro. Está poniendo mucha presión. No, para que siempre decimos sudar frío. O sea, todos los días sudamos frío. Más va, güey. Más va, güey. De la mañana. Pero a ver, ¿cuál es tu pick favorito? Este, bueno. Así tú seguro ya conoces la cartelera. ¿En la siguiente jornada? O sea, de la próxima semana. Este güey decía que la Real Sociedad podía hacer sorpresa, pero... Pero me quedaron mal. No, ya, no es que era mal. Pero sí se sudó, sí se sudó. Sí, güey. A los que traían Paris Morning Line estaban imputados el primer tiempo. Güey, no pude ver la puta Champions. No la viste. No la pude ver, no la pude ver. No la pude ver, es raro. Justo, sí, 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 sí. Doble motivo para imputarte. Sí, 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 sí. Pero a la próxima temporada no sé. Yo soy del morrito que cuando en mi época la Champions era una 45. Sí. Yo soy del cambio que cada una pasa por mí los días de Champions. No, yo en la escuela hacía todo para poder me ir en la reunión del kinder que salía a las 12, güey, y llegaba a mi casa a la una a gozarme. Ya, te quitabas el uniforme, los tenis, vamos. Pues una vez, güey, el moisexo me dio un tip. Me dijo, güey, le dije, ¿qué necesito para vomitar, cabrón? Que me manden a mi casa. Me dijo, güey, agarra leche. Es que ese güey era como químico desde morrillo. Me dice, agarra leche, échale limón, se va a cortar y tómatela, güey. Bien obediente. Esto, güey, habrá sido en secundaria o primaria. Sí, qué perros como este. Me la chingué y, pues, claramente, que más que me mandaron a mi house. Todo huascao yendo a la Champions, güey, todo me... Huascaito, pero con la Champions. Güey, a mi mejor amigo lo corrieron de la prepa porque me puso de que cuatro dramamines en mi vestí y me los chingué y yo me desmayé, güey. No, güey. Y lo siguieron haciendo y lo caparon. Con dramamines se pasó de ver. O sea, era un relaxante. Sí, el dramamines es bueno, güey. A mí me gusta doparle con dramamines. Sí, es rico. Ya para empezar a ver las cosas más claras, ¿no? Sí, sí, sí. Una de mis traumas más grandes es... Yo apliqué esa de que enfermarte a propósito para irme a ver un Madrid-Barça que pusieron el lunes, güey. No sé si se acuerdan. El primer Madrid-Barça de Mourinho, güey. A ti no te tocó, estabas muy morro. Sí. Eso sí te ibas a acordar, güey. De Mourinho, sí. Mourinho contra Guardiola. Chingo, expectativa. Cristiano, de nueve, cacá. O sea, ¿te acordás? No, mami. Yo era el típico niño de la prepa, güey, que... Ah, que no lo veías, sí, sí. Fumaban mota y yo me alejaba. Ay, no, qué feo, güey. Es el diablo, güey. Puro deporte, puro... Así... Ni veía el fútbol, güey. Era bien pinche atleta. Era... No, güey. Ese puto partido lo pusieron el lunes, cabrón. El primer partido de la liga el pusieron el lunes. Súper raro. Sí, sí. Estaba enputadísimo todo el fin de semana ideándomela. Pues ya, me trae algo. Igual me dio chorro, lo que sea. Me dio chorro. Y cabrón, no, mami. Nos pusieron el puto baile de nuestra vida, güey. Cinco, seis. Ah, güey. Ah, tú también eres madridista. Sí, cabrón. Puto cabrón. ¿Cómo no ser madridista en este país, güey? Es la que sale Messi caminando así. Güey, no mames, güey. No veíamos el puto baile, güey. El chero Ronaldo estaba ya desesperado, güey. O sea, es de las épocas oscuras de Madrid, güey. Sí, no, qué chulada. A mí me encanta ver los videos de YouTube de el 2009. Sí, es que güey, no te tocó esa época. Mi hermano, que es como dos años más chico que yo, me tocó esa época. Él se hizo del marzo por ese pedo. Pero tú sí te ha tocado sufrirla. Sí. Bueno, de morrillo todavía bien. Y ya, cuando ya más lo puedes disfrutar, ya ha sido sufrirla. Claro. Y espérate lo que te viene. No, no, no. Con la tortuga ninja el próximo año. Con la tortuga ninja estaría cabrón, güey. Güey, fíjate que estaba viendo los del 5 de marzo. Esos no van a rifar. 21 de febrero, dicen ustedes, ¿no? Pues sí. O bueno, si se lo quieren alargar, pues no. O sea, el más favorito está Arsenal e Inter, güey. Sí. Pero a ver, el Arsenal juega de visita, ¿no? Sí. El Arsenal juega de visita. Inter está en casa. Pero contra el Atleti, güey. A mí sí me gusta Inter Moneyline en un partido que se va a sufrir de a madres. Porque puto esos equipos cancheros. Pero Inter Moneyline no está mal en casa, güey. Está jugando bien el Inter, güey. Sí. No está jugando primero, güey. Primero, güey. Sí, sí, sí. Me mamaría ganar el Atlético para que se pegue ese parlay, pero sí confían en el Inter. Sí. Más que en el Atlético, sí. A ver, que el Atlético viene bien, Griezmann entrando en prime. Griezmann está jugando, cabrón. Güey, qué bonito. Mira, como culé también es de las cosas que más me duele. Griezmann, sí, no, no mames. Sí, cabrón, sí, sí. A ese güey ya le van dos. Pero sí me voy con el Inter. Con el Inter, ¿no? Moneyline. O sea, que gana. A que gana. Sí. Digo, no se queda nada sin el Atlético. O sea, si empatan, mamá. Sí, si empatan, mamá. Tiene que ganar el Inter en casa. Porque el doble... Es que, güey, te quieres ir a Las Vegas. El doble oportunidad no nos va a llevar a Las Vegas. A ver, deja ver cuánto... Es que puto Cholo se va a ir a plantear a... Sí. O sea, podría ser Inter doble... A ver, ¿lo ves de bajas o de altas? Ah, exacto. Inter doble oportunidad con under tres y medio. Ándale. Sí, no, no vas un partido. Ándale, ese de mamá, güey. Para nada. Doble oportunidad significa que puede empatar o ganar, pero no puede perder. Ok. Y menos de cuatro goles. A tres o menos. Yo sí jalo. Sí, güey. 100%. No van a haber más de tres goles. Mira, pedo, güey. Puto Martesal, al medio tiempo, cuatro. No, güey. Se acabaron las venas. Se acabó el sueño. El otro día, no me acuerdo quién leí ahí en Twitter, que decía, a ver, las tres partes más importantes de un par ley es el primero, el momio masculero y el último. Pero, güey, ¿con qué? Un par ley llega el último y puede sudar frío a gusto, güey. Sí, claro, güey. Con una chévere, güey. Es el primer partido de rodillas y ya no ha quedado. Sí, güey. Si llegamos al último, cabrón, no mames. Lo transmitimos en vivo. No, me salgo para acá, pero enseguida. No mames. PSV, Borussia. Sí. ¿Borussia le sabes o no? Güey, el dolor no está jugando bien, pero igual van de visita, ¿no? Pero el PSV te puede anotar, siento. ¿Un ambos anotan? Un ambos anotan, ese está rico. Sí, ese seguro. Ambos anotan, me gusta. Ya está pagándome a 135. Igual el Chucky, güey. ¿Chucky igual del Chucky? Imagínate, güey. El Chucky nos lleve a las regalas. Güey, imagínate. Igual el Chucky quiere pagar un vergaso. Un vergaso, güey. Sí, o sea, si le ponemos Chucky, Chucky anota, sí. Nos rayamos, ¿eh? Vale, ¿qué anota el Chucky? Sí, no, no, está bien, cabrón. Sí, o sea, ¿crees que PSV anota y Borussia igual? Sí. Aunque sean líderes. Ok. Mira, igual este sí podría ser empate, ¿no? Sí, 1-1. Sí, el empate no está mal, güey. ¿Cuánto paga el empate, eh? No mames, más 245, un chingo. No está mal, güey. Es que sí, para cazar un empatito sí tenemos que esperarnos más allá. Y hay que tener unos, güey, güey. A ver, el PSV sí va en primero, creo, güey. El PSV anda jugando bien, pero el Dortmund igual mete gol, cabrón. Ese puto goleador que tiene... PSV en casa, lo va a meter y Borussia también clava. Me gusta. Y ahí ya no tenemos que poner quién gana. No, solo que ambos anoten. Chingón. 1-2-1-4-1-2-2 vale más. Oigan, les voy a robar otra chica, güey. Dale, dale, dale. Gracias, güey. Luego el Porto en casa en contra del Arsenal, que el Arsenal igual paga menos 140. ¿Sí le sabes a los mambios o no tanto? Hay que una 100 y una 100. No entiendo eso, es lo que no entiendo. Es que, güey, ¿sabes? Ahí yo te voy a explicar algo, güey, que no entiendo por qué este cabrón apuesta así en esos momentos. Es lo común. Es el americano. Yo siempre apuesto un decimal, güey, y cualquiera de mis panas que les enseñé a apostar así igual en la prepa. Porque yo hice ludópatas a todo mi salón a la verga. Apuestan en decimal. O sea, escuela del vuelo es decimal, pero porque tiene mucho más lógica, güey. O sea, decimales de cuenta que te dijeran, te paga 1.8 el Inter. Entonces, porque todos... Si te metes 100 maros, te ganas 180. Ya, ya, ya. Sí, así que es más claro, güey. Sí, 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 sí. Y un más 350 es 2.5. O sea, tienes que hacer una puta promoción. Es 2.5. No, güey. Sí, es un pedo, pero es el internacional. Justo yo lo pensaba siempre con todo. O sea, siempre que veía esas madres decía, ah, si meto 100, pues me va a dar. O sea, si es positivo, es 2 arriba. Ok, ok. Si es menos, es 1 para abajo. Ya, ok. Más bien 2 para abajo. Es americano, güey. Los pinches gringos complican todo. Sí, 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 sí. Todo, todo, güey. Porto, Arsenal, güey. Arsenal. O sea, sí lo ganan. Sí, güey. Es que, a ver. Es que, güey, siento que el Arsenal o lo odias o te mama. Sí, te mama. No, no, no. Pero juega bien. Pero sabe que va bien, sí. Me mama ahorita por Arteta. Por Arteta. Sí, sí, sí. Y su playera está bien, me joder. Pero, así que me mame, no, porque siento que son el Cruz Azul de la... Son, son cancheros, cabrón. Sí, 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 sí. No presta el balón, pero, güey, no le tengo la... No le tengo, güey. O sea, a veces... Como el Barça, güey. Como el Barça. Como el Barça. Sí, 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 sí. Pero nos podemos cubrir, güey, de que... A ver, déjame abrirlo. ¿Crees que el Porto pueda anotar? A ver, déjame abrirlo. Podría, ¿eh? Sí, en casa, sí, güey. Ya, leamos a anotar, sí, me gusta. Déjame abrir el apunte, güey. Menos 118. Paga muy cabrón, leamos a anotar, güey. Es que pinche Arsenal siento que es de los que te traicionan cuando les acuestas, güey. Sí. Son bien castrosos. Sí, sí, al Arsenal no le apostaría. Bueno, hablando del Chelsea, güey. Sí, al Chelsea. Para el número uno, güey. Güey, ahí sí, qué pedo. Uno de mis mejores clientes, saludos a alguien que le va al Chelsea, cabrón. Y me debe una puta playera del Real Madrid desde hace un rato, cabrón. Ah, me atestaron. Ah, y eso te iba a preguntar. O sea, tú conoces todo el pedo del mundo tipster y así sabes que gente cobra por eso. Tipster. Ajá. Nunca había escuchado. Verguísima, güey. Estás alejado del mundo de... ¿Tienes Twitter o no? Sí, 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 sí. ¿Te gusta? No, me sale, güey, los tweets del tío Rich. O sea, curiosamente en Twitter. Bueno, sí me sale de food, pero más de periodistas, no tanto de... No le sale de humos. Nada, pues mira. O sea, tipster, la palabra tipster, sí, es un tipero. O sea, güey que te da los tips. El tip, ajá. Ya eso ha ido evolucionando, pues, en los sesentas ese pedo, pues, son las vegas de que, güey, es que igual que nosotros... Está el gordo píxido. Ándale. ¿Ustedes ya son tipsters? Esto es tipster. Yo soy tipster, técnicamente, o sea, yo me considero más como asesor. O sea, este güey tiene sus clientes high rollers que le meten una gana. Yo le asesoro a la verdad y les cobro una comisión al perfecto. Y, güey, si pierden, no te sientes así de... Pues si pierden, pierdo yo también para... Claro. Porque yo he puesto lo mismo que les doy. Y, pues, sí, obviamente, te bajoneas, pero quizá... Pero este güey está aquí sentado... ¿Cuántos años viviendo eso, güey? O sea, de sin mamar. O sea, ya vives la puesta. Voy a cumplir ocho años. Ocho años, güey. Qué chingos. O sea, este güey es de los pocos que conozco que no vende humo y estafa. Y neta, sí vive de eso, güey. Sí, sí, sí. Ya no podré vivir eso. Qué chingos. Era el primer chamada, pero... Pero sí es un pedo, o sea, lentamente. No, me imagino. Porque justo, güey, cuando alguien pierde, hay más un cliente que sí trae gente ahí. Sí, güey. Pero justamente, la gente que más lana trae, ya le he dicho a güey, es como la gente que más no entiende. O sea, porque hay gente que ha hecho business, que ha hecho lana, que también para hacer lana tienes que perder lana, ya sabes. Y la gente que luego, pues, no es por ser ojete. Te lamenta. Que se juntó sus tres, cinco bolas y pierden dos, pues ya están de que, güey, qué pedo. Sí, sí, sí. Como, güey, dale calma, ¿no? Sí. Pero... Sí, son los que ya están acostumbrados a, güey, lo estoy entrando de juego. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y en Twitter, pues, hay un mundo de ese pedo, obviamente. Ya. Entre el que destaca el 90% de güeyes que venden humo a la rondejo. Sí, sí. O que ni siquiera creen, o sea, yo conozco... O sea, yo digo, voy a dar el pick garantizado de la Champions, lo voy a vender en 500 baros, me compran güeyes, vendo 40 mil baros, le meto 20 y gano pierda gané. Ya. Sí, pero si este güey ahorita subiera un tuit de que, güey, tengo un puto pick ahorita para la gana que no se va a perder. Sí, güey, pero está cabrón. Verdad, güey, yo no podría con esa responsabilidad. Sería una mandada. No, pues, güey, no puedes hacer eso porque no hay pick seguro, ¿sabes? O sea, yo lo que vendo, por ejemplo, es un sistema de, güey, métele conmigo un mes, seis meses, ve viendo cómo vamos poco a poco, pero no te voy a dar un pick pa' que... No, claro que no. O sea, obviamente en Estados Unidos esto ya está mucho más desarrollado porque nos sacan 15 años y hay mucha gente que vive las apuestas, güey. Los handicappers, legit, los GOATs, no mames, esos güeyes mueven líneas, o sea, está muy cabrón y pues estamos intentando justo ser los primeros en cambiar el pedo y que los estafadores salgan a la verga y enseñan a la gente a apostar, güey. Porque, cabrón, nosotros de chiquitos veíamos un partido y nosotros salía, ahorita, güey, cada 10 segundos, apuesta, métele, no sé qué. Está muy cabrón, güey. Muy cabrón. Es lo que más le están metiendo en publicidad. Muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y es el pedo con Twitter que ahí traemos unas disputas nosotros porque, güey, cuando somos cabrones que están ahí que tienen 100 mil, 200 mil seguidores que nos han dicho, güey, este pedo es vender, o sea, vale. Sí. O sea, nos habrá dicho así de cada día. No, no sabes cómo les va, güey. O sea, se van una vida de vete a... Es como, güey, este pedo va a cambiar, güey. Sí, sí, a huevo. Es que el pedo es agente que no cree que para empezar se pueda ganar. Sí. Sí se puede ganar. Está cabrón. Eso sí. Pero se puede. Y qué, tiene que haber un chingo. O sea, si tus fines de semana son sentados a ver en el de Fox, güey. Todos los días, güey. Siempre la manera que empieza la Bundesliga. Todos los días, güey. La noche que acaba la NBA, la verga. Sí, no, no. Yo por eso a mí ya me voy a ir a Fox porque si no también está todo el perro de aquí sentado. No, en Fox está igual, güey. Sí, 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 sí. Con todos los partidos, güey. Oye, la banda ahí también apuesta, cabrón, güey. Sí, sí, sí. Pero es un ambiente chío traje. Claro, sí. Es como el godineo ahí es lo que se habla en el escritorio de qué traes, güey. Arsenal o empate y over uno y medio. O sea, no puede perder el Arsenal y tiene que haber mínimo dos goles. El Porto sí le podría sacar un partido en... ¿Sí crees? O sea, sí también habrá... Pero, güey, sería de que 1-0. 1-1-0 o 1-2-1. O sea, ¿crees? Pero el 1-0 sí es más factible y ese nos podría tumbar el... 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 Un under, güey. Un under. Under de... ¿Unders 3 y medio? De 3 y medio está de huevos. De 2 y medio sería el que pague algo, pero ese sí se va a sudar un poquito. O sea, que no haya 3 goles. No. 1-1 y te incas a la sancada. El Arsenal te mete 2 en 10 minutos, cabrón. Pero de 3 yo creo que no va a pasar ese partido. Yo tampoco creo que pase 3. O sea, 3 y medio. Oye, un asiático de 3 que pushé en 3. Ah, pues sí, Handicap resultado. O sea, ese Handicap paga un poco menos, pero si solo hacen 3 goles, quedas tablas. O sea, esa se anula. Está bien. Está legal. Sigue bien. Sigue bien. Sigue bien. Chancel ya en un buen hotel, pero... Pero aquí hay veras, hay veras. Ok, ok. Hay vuelo, hay vuelo, güey. Lo importante. A ver, ok. Acabamos, güey, con la decisión más importante. Con el Barcelona. Con Alex, güey. Para ganar los... Las milanesas. Pero a ver, ahorita cuánto llevamos. Con los 10 barros... Más 2.40. O sea, 10.000, 34.000. Ajá, 34. Necesitamos uno más. Que lo empuje. Que lo empuje a 50, casi. Confías en el Barça. En contra de la Nápoles. En casa del Napoli. Hijo, güey. Pero es que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Barça recibe y anota, güey. El Barça siempre le mete. Eso sí, güey. El Barça, a ver, va a recibir. Napoli va a ver uno y medio, güey. Napoli va a ver uno y medio. Sería una mamada que en este partido no recibe el Barça. O sea, después de que, güey, llevan... Sí, se lleva una mamada, güey. Y si mete, sí, si mete. Yo creo que con algo se tiene que ir, güey. Sí, no sé. Con algo se tiene que ir. El 2-0 Napoli no lo es... Güey, hasta... Napoli, Monilán, yo soy... No me lo digas porque me lo creo, güey. No, 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 es que güey me está jugando el corazón aquí. Es mi pero. Es mi pero. No, pero ambos anotan, cabrón. Si le metemos el ambos anotan, las 10 lanas nos da 52. Vamos a meterle ambos anotan. El ambos anotan. A ver, no quiero sufrir un gol del Barça. Inter doble oportunidad. Inter puede ganar o empatar, no puede perder. Y menos de 4 goles. Puede haber 3 o menos. Ajá. Ambos anotan PSV y Borussia. Sí. Under 3 goles Porto Arsenal. Ok. Y ambos anotan a Porto Arsenal. 10 para 52, miren eso. Sí van a anotar, güey. Pero les juro que si el Barça nos caga el puto Barley... No, güey, no. No me digas. Te repite. ¿No ves un 1-1, güey? No, 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 es caballado. El 1-1, los 1... Sí, 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 sí. Y los ambos anotan que metimos están caros. Creo que un 1-0 también se ve por ahí, güey. No, sí, no, güey. ¿Y un Napoli Moneyline? ¿Cuánto? A ver, cámbialo por un... No, el Napolis, cabrón, un verano. Pero podemos meter doble oportunidad el que sea. O sea... ¿El Napoli o Barça? El Napoli o Barça. El Napoli nunca ha ganado un partido en gran competición europea contra el Barcelona. De hecho, la última que se enfrentaron fue en la de la pandemia. Los eliminó el Barça. Sí, sí, sí. Pero pues le hubiera valido más al Barça que los eliminó el Napoli. Pues el puto baile que les puso el baile. No, ambos anotan esa tirada, obvio. O sea, es la que se tiene que sudar, güey. Sí, es que sí se va a sudar. O sea, ¿qué pondrías, güey? O sea, ¿qué pondría tú? ¿Qué pondría yo? El under 3 y medio paga muy bien. No, porque... Bueno, el under 3 y medio no creo que hagan más de 3 y medio. O sea, 4. Pero eso sí nos va a pagar 50 al Barley. Sí, no. Yo diría, pues sí, ¿por qué vamos a anotar? O por el Napoli Moneyline a la chingada. Hasta el doble oportunidad. ¿El empate solo cuánto paga, güey? No, no, es más 2.30. Un chingo. Pues, güey, el doble oportunidad está bueno, ¿eh? Eso sí se podría empatar. ¿Qué? Un 1-1 y... O sea, Nápoles, doble oportunidad. Ajá. Verga, sí. Mete a un Nápoles, doble oportunidad y gana el Barcelona, güey. Se acabó. No, güey. ¿Se acabó el sueño? Se acabó el sueño. O sea, doble oportunidad el Barça o doble oportunidad el Nápoles es que no puede perder. O sea, puede empatar y ganar, pero no puede perder. El Nápoles. ¿Sí? En el Diego Armando Maradona... Es que sí, está cabrón. ¿Está jugando hoy el Nápoles o no? No, ¿eh? No, no, no. Entonces, güey... No, entonces Barça empate, güey. Bueno, el Amos anotan. Sí. El Amos anota. Y si gana el Barça 1-0, yo jalo Barça o empate. No, es que, güey... Y para exacto 50K. Es que, güey, te diría que el Barça tiene que sacar jerarquía en Europa y la madre, porque el Amos anotan, güey, te mentiría. Ok, Amos anotan. Amos anotan, chingos, güey. 10.000 para 52, güey. Pícalo a apostar, papi. Tú tienes que ganar la madre. Sí, güey. Pero hay que... Dale, dale, dale. No, no se va a ver. Ahorita pongo el ticket, pongo el ticket. Ahí está. Venga, cabrones. De aquí a Las Vegas. Ah, güey. De aquí a LV, güey. Ya acabó el Super Bowl, pero ni pedo, güey. No, mejor. Está buena. Mejor. Mejor. Sí, ¿viste el Super Bowl? ¿A dónde lo viste? ¿Con tus panas? Sí, con mis panas, güey. ¿Grabaron algo? No, no, no. Justo esos dos, güey, se vieron. Porque, pues, con otros, güey. Y yo como con mi banda de prepa. Ah, güey, güey. Y, pues, echándonos las comillas, la madre. Agosto, agosto. Sí. Lo que más me decepcionó fue que no salió Justin Bieber, güey. Sí, güey. O sea, sí era. Te juro, mi novia se paró y se fue a la... Sí. Que estaba emputada, sí. Güey, y antes de que acabe, o sea, pero un chingo chance, desde antes del medio tiempo, les dije, güey, o chance ya después, güey, se van a ir a tiempos extras. Y yo no sé nada, americano, güey, y verdad que se fueron y ya le... Lo hubiera apostado porque el año pasado se apostó a pendejadas de... Ajá. Del color del negro. Esas pendejadas, güey. Hubiera apostado a que se iban, güey. Que se iban a tiempos extras, te pagaban. Güey, quiero meter otra, güey. Ya me excité, güey. Quiero meter otra, güey. Vamos a meter otra de cinco, güey. León Cruz Azul. Ándale, una de... Ándale, una de Liga MX. Ándale, ándale. Una de Liga MX que empieza mañana, de hecho, güey. Querétaro, Necaxa. No, ¿verdad? Chivas Mazatlán. Vamos con Kate Cowell. El chiverión, güey. Está jugando bien ese, güey. Sí me sorprendió. El pinche cowboy, güey. ¿Crees que Chivas le gana Mazatlán? Sí, güey. Ándale, Chivas Moneyline. Chivas Moneyline. Atlético Tijuana está medio sketchy, ¿no? ¿San Luis? San Luis, güey. Atlético San Luis contra... Sí, sí. San Luis, güey. ¿Sí? En casa sí. Sí, es una puta idea. Ah, huevo, me lana. Este, y vamos a Cruz Azul Tigre. Ese, güey. Tigres paga más que la Azul, güey. Es que la Azul... Güey, la temporada ha pasado una mierda y este viene bien, güey. Gol del Tigre Mayor. De André Pierre. De André Pierre. Ese es un ambos anota, ¿no? Cantadísimo, güey. Sí, eso sí. Y el Cruz Azul en casa, güey. Es verdad, sí. Sí me siento en chino cuando hablan de la Liga MX, ¿eh? Claro, güey. A ver. Está Chivas Moneyline, Atlético de San Luis Moneyline. Ambos anotan en Cruz Azul Tigres. Sí, eso seguro. Y uno más, güey. Uno más. Además, de cuatro sí está legal, güey. Un parlay de cuatro es bastante legal. Pachuca América. América paga positivo. Pachuca América está bueno ese partido, güey. Pachuca anda bien, ¿no? Ambos anotan esos sí. Sí, ándale. Otro ambos anotan, me gusta. Sí, sí, sí. Ese anda bien. Pero le vas a Puma, ¿no? Seú. Seú. ¿Cómo va a decir? Lo mejor que... Seú lo tiene que traer. Cabrón. Chivas gana. Atlético de San Luis gana. Ambos anotan Cruz Azul y Tigres. Ambos anotan Pachuca América. Cinco para cincuenta y siete. Pícale, papi. Tú te la vibras hoy. No mames, el Atlético de San Luis, güey. Ya, dos. Dos en juego, güey. Dos en juego, papi. Dos en juego. A ver qué pedo. Para el fin de semana. Ah, güey. Me habéis sabido invitamos a este cabrón ayer. Metíamos el que metí de Europa League hoy. Pagaba cinco puntos cincuenta y siete. Pero el puto Ajax, hijo de puta. No, no, no. El que se cobró con el Benfica del último minuto. De Di María, ¿no? De Di María. Oye, Di María como sí jugó. Estaba ganando los huevos, güey. Era el único que pegué. Pero ese me rescataba el día, güey. Y tú siendo el Barça, te mama Messi. ¿Quién es el que más odias ahorita? O sea, ¿quién es el que más te caga? De jugador, de... ¿Pero del Barça o de...? No, de que sea. Es que tipo, todos mis cuatros del Barça les cagaba a Pepe. Pero un nivel de que... Ah, ok. Te voy a decir, ¿por ardido? O sea, pero no... No, el Vinny. No, el Vinny me surro a la madre. Pero este me hace arder. No, no, no. El puto Vinicius, güey. Ese cabrón si no lo supone. Sí, sí, sí. Pero este güey sí me hace arder, güey. Ya sabes, Vinicius, todavía Araujo lo ha llegado a padrear muchas, muchas veces a ese cabrón. No, no te quedes con las últimas dos. Pero echémonos para atrás. Dos, tres años, güey. Ha sido su padre, la verdad. Pero pues también estaba en desarrollo el chaval. Ya, los pretextos. No, pues Araujo también está... Digo, no es de la edad de Vinny, pero tampoco... El último se lo padrió Vinny y que hasta lo mandaron a bañar temprano. No, no, no. Tristísimo. Pero sí te diría que Vinny, güey. O sea, es un güey que no soporta. Y cuando Mbappé llega al Madrid, me voy a asustar, güey. Me voy a asustar, güey. Es que ya no lo quiero. A huevo, a huevo. Porque, güey, yo lo que les iba a comentar, güey. Los madridistas han hecho de una memoria muy cortita. No, no, no. O sea, estamos emputados. Se tiene que llegar a ganar su lugar. Pero a ver, mete tres, cuatro goles en la Champions y ya se me va a olvidar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos? Yo veo a José Luy, güey. ¿Qué chance es? José Luy, o sea, ha cumplido, güey. Sí, sí, pero es que Mbappé... Pero Mbappé dicen más chingos. Sin Mbappé, pese a qué chance no pasa con la... Claro, güey, claro. No, ni de pedo. O sea, no sería nada el París desde hace ya un rato, güey. No sería nada. De hecho, con Mbappé, el Madrid hoy sería el favorito encima del City, güey. De lejos, güey. Sí, güey. Que no sé cómo, cabrón. Porque de verdad luego tienen a José Luy, jugadores así que... Güey, pero Nacho, cumplidor, cabrón. ¿Cómo, güey? Cumplidor, güey. Es que está ahorita en Madrid como en esa química, güey, de... Veterano y joven, güey. Sí. Y tiene una mezcla chingona de veterano y joven. Como las calonetas, güey. Con esos güeyes, Carvajal, Nacho, levantan a Abraham, a Camavinga. Y eso que no ha estado Courtois, güey, que por ejemplo al Barça que no estuvo Ter Stegen, no mames lo que pegó, güey. No va a ser que Ter Stegen sale modo dios el miércoles. Puta. Muy buena. Es muy bueno, Ter Stegen es muy bueno. Sí, es cabrón. Si se va a hacer mejor Noyer, güey. ¿Todavía? Sí. O sea, para la Euro si te vas con Noyer. Yo sí me iría con Noyer, güey. Y es que el pedo es que pues los dos... Es que Noyer está muy cabrón. Sí, sí. O sea, ese güey... O sea, Noyer es el güey que no le tiene miedo al delantero. El delantero le tiene miedo a Noyer, cabrón. Es una locura ese perro, güey. Es un animal. Pues la temporada pasada de Ter Stegen fue cabrón. O sea, para mí fue el mejor del Barça. Y Noyer venía de lesión. Es verdad. Sí, ahora los dos llegan, bueno... Ah, es que Ter Stegen también pone el puto puñoz. No, es una mamada. Yo estoy mega feliz con ese güey, la neta. Porque el puto Iñaki Peña ya no lo soportaba. Es el perro, güey. Güey, así estábamos nosotros con Lunin y ¿qué pasa? Hasta que ahorita Lunin sacó los huevos. Sí, güey. No, qué huevos sacó. Sí, no mames. Jugó muy bien. Que también, hablando de huevos, ¿dónde quedaron los del Girona, güey? ¿Qué pedo? Sí, no mames. Toda la temporada. Sí, güey. Yo en el Money Live mire que Real Madrid ganan las más mitades más 220. No, no. Delicioso, güey. Delicioso. Cogiste. No, qué rico, güey. Sí, sí. Pero sí. Yo Real Madrid no me... ¿Qué hacen cuando ganan así chingón? O sea, ganan ese mismo sábado. O sea, ganan a pistear en la noche o lo guardan. O sea, eso sí. Yo soy... O sea, que te voy y no puedes. Ajá. Es que es tu business. Yo me lo llevo de que al mes hago corte, retiro una parte, le inyecto otra parte y así me la voy. Sí, como business. Si tienes un bank de, no sé, 600 mil pesos. Ajá. Y lo que recomendamos hacer es flat betting. O sea, 5% de tu bank. Sí. Jugada tras jugada. O sea, lo difícil sí es escoger el pico, obviamente, y analizar. Claro. Pero mantenerte. Ya, ok, ok. Mantenerse y, güey, que no te lleve la... Es que tú nunca has rifado, pero... Sí, no. O sea, yo cuando empecé a rifar, antes de vivir de esto, o sea, yo empecé a rifar joven, muy joven, pues perdía, güey, a lo puro pendejo, obviamente, ¿sabes? Entonces te calientas, obviamente empiezas a rifar de que... Bueno, en la app de caliente, o sea, me veías rifando tenis, snooker, a las 3 de la mañana, lo que pasa. Todo se empezó así. Ya cuando ves y dices, no, no, estoy a punto de volver, me le doy a pata, bájalo de los ojos. Sí, güey, yo te... Cuando vi en León, eso me pasó. Este güey sí está... ¿Neta? ¿La postaste, güey? La postean las netas. Yo, según yo, necesitaba... A la ruleta. Esa anécdota está como más para su podcast. En la pinche colegiatura, la ruleta me la apelada. Es que además en la ruleta, cabrón. No, mami. La siguiente, papá, me quiero regresar, me cae a León. Sí, 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 no, mami. Que justo la última es que fui al casino, fue en León, güey. Al caliente, está al lado del estadio, salí de la final del LAFC contra León. Ah, güey. O sea, ¿te lanzaste a la verga? Sí, güey. A León y a Los Ángeles. Sí, sí, me mama, güey. No, güey, sí me apasiona. ¿Hace tienes cuates allá y está el pedo? No, pero escúchate este pedo, estuvo muy cabrón. A ojito, padilla, ¿eh? Sí, güey, cuando ya le caemos. Compré, a huevo para el de LA, tenías que comprar dos boletos en Ticketmaster. Dije, puta madre, y en caliente los compré. No, 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 o sea, dos boletos para el partido. Dije, güey, nadie va a venir conmigo en LA. Aquí de México se me acompañaron. Ah, güey, te aplicas la remorrita básica, así como, ya ves que ahora puedes poner en Instagram. Está dos y no falta quien. Ah, sí. Ay, qué ganas de sushi. Sí, sí, sí. A ver quién le manda un puto rapi. Y, güey. Me has puesto quién me acompaña. Sí, quién me acompaña en LA. Pero no, mames, yo ahí no tenía varo para invitarme a una morrilla, güey. O sea, yo me endeudé. Y le escribí a una página que se llama Territorio Esmeralda en Twitter, güey. Y le dije, güey, ¿no conocen a alguien que quiera un boleto para el partido de LA? Sí, no sé qué. Ya conocí a un güey. O sea, el Santi. Saludos al Santi, güey. Y, güey, ese güey me presentó a Liscander. Saludos a Liscander y a su novia, güey. Pasaron por mí al hotel. Nos fuimos a un museo. Entonces, conocí a tres güeyes que sí son de León. Bien verga, güey. Fuimos a la final, ganamos. Luego nos fuimos al in and out. Chingo, güey. Fui a casa de la tía. Se llamaba Chenchis, creo, güey. Que era de la novia de Liscander. Güey, un viaje muy loco. Ah, güey. Y, pues, conocí gente muy chida, panza verde. Entonces, estuvo bien, bien, bien. Muy buen pedo ese pedo, ¿eh? Sí. Y ahí te fuiste al caliente en el de León. En el de León. Ahí me acompañaron tres cuates, güey. Uno le va al Atlas. Otro le va... Y dos son americanistas, pero me acompañaron, güey. Este, y les mamó y todo el pedo. Y aparte, en la Conga Champion, pues, ibas a apoyar al de México. Sí, 100%. Porque además nos fuimos a la mera, mera porra. Ah, güey. Entonces, estábamos ahí. Estos güeyes cantando en la de León. Estuvo poca madre, güey. Ah, güey. Sí, sí, sí. ¿Y qué rifaste en el caliente? ¿Ruletita? No, güey. Yo nada más quería cenar. Ah, ok. Esos güeyes querían... Sí, sí, sí. Esos güeyes sí querían... ¿Chastro clubcito sándwich? Y vámonos, güey. Sí. ¿Y de partidos más chingones de tu vida, en vivo, que has visto? Este, ahorré mi lanilla, güey, y me fui con un compa al Madrid-Paris. Al de la... Al de la remontada. Fácil, no. Es que mi sueño era... Tú saliste ahí hablando árabe, cabrón. Rezándole a Benzema. No, no, no. No, a ver, güey. Yo no lo podía creer, güey. O sea, el primer tiempo... Bueno, es el que no eres madridista. El Bernabéu callado. Callado, güey. Porque los estaban bailando, güey. Eso la gente ya no se acuerda mucho. Y luego... Porque nos vamos a acordar también. Sí. No, no. El segundo ya, pues, cabrón. El Madrid, ¿no? Y, pues, yo no lo... No, me fui agüitado, agüitado. Ese partido, o sea, tiene un antes y un después, ¿sabes? Cien por ciento, cien por ciento, güey. Pero no mames, el haber visto a Messi, a Modric, a Mbappé, a Neymar, a, güey, un chingo de balón. Sí, no, fue una locura. Es que sí, aparte de ese partido, Neymar y Mbappé también jugaron cabrón en el primer tiempo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Bien cabrón. No, y pues, mi sueño era ver a Messi. Jugó cabrón. Sí, aunque fue el Bernabéu entre... Ah, sí, cierto. Sí, sí, es cierto. No, la piel chinita, se te sale la lágrima, otro pedo. Que ahora que decías lo del Guirona, güey. Ajá. Güey, apenas vean, si no la han visto, una entrevista muy buena que dio en conferencia de prensa el entrenador del Guirona después, también se me salió la lágrima. Porque el güey dice de que, literal, de que, pues, cabrón, o sea, veníamos al Bernabéu contra el primero. O sea, estamos peleando la puta liga. Era nuestro momento. O sea, pude haber planeado un puto partido de que cancherito, que nomás me metan uno, así, para no salir tan deprimidos. Pero dijimos de que, a ver, a ver, vamos a ver de qué estamos hechos. A ver si traemos para ganar la liga. Ya, güey, ya también crea, sí, pues, cabrón. No, me decepcionaron un chingo. Pero, pues, es que, güey, o sea, a ver, la plantilla del Real Madrid contra el Guirona, o sea, son millones de millones de... Contra el Barça, sí, güey, se les plantan. Siempre es más igual. O sea, el puto, los hermanos Williams contra el Madrid, nada. Y contra el Barça son pelea rincha, güey. Sí, 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 sí. Es una mamada. ¿Qué pasa, papitos? Ya acabó el podcast aquí con el Alex. Güey, se me fue el pinche micrófono aquí. No sé por qué chingados usaremos estos, pero... ¿Qué más quieres preguntarle, güey? No, pues, güey. Gracias por venir, cabrón. No, ustedes pueden invitar, pero están con madre. De aquí a Las Vegas. Cabrón, de aquí a Las Vegas. Traemos un buen parlaizón. Le veo futuro, güey. Hay que sudar esos partiditos. Pues, a ver si me lanzo el miércoles y los vemos juntos, ¿no? Me late, güey. Ahí transmitimos algo. ¿Sí? Va. Ahí pide el chance a Fox. Que el Bauer ya checa tarjeta, cabrón. Que nos invite, güey. Pues, papitos, muchas gracias por estar pendientes de mi segunda chamba. Alex Thatcher, el papi Bauer. Pasen a seguirnos. ¿Cómo estás en Twitter y en Instagram? Bueno, Twitter no usas, ¿verdad? Twitter apenas le estoy, o sea, usaba, pero apenas estoy escribiendo. Estoy alex-tacher y en TikTok y en Instagram alex-tacher y con una S al final, alex-tacher. Y al par de tres que están rompiéndola muy cagados su content. El papi Bauer. Sigan el parleto, se va a pegar, se va a pegar. Y ahorita vamos a sudar, papi Bauer y yo, una jugadita ahí a la contra. Ya para cuando salga el video ya habrá resultados, pero tú vas a Warriors, ¿no? Jazz. Vamos a meter ya lo pa' quien le nega. Cámara, perro.